¡Aplausos! Como el amor que va y viene, como el amor que se detiene, de un amor dulce y amargo, algo que dará en la profunda raíz que la tierra dio el campo del amor. Como el amor canta la luna en su ilusión, pasión inmensa que no supo el sol alcanzar, llenando está su voz quebra del cielo, entre tanto silencio. ¡Aplausos! Como el amor canta la luna en su ilusión, pasión inmensa que no supo el sol alcanzar, su blanco encanto hecho de soledad, entre sueños quedó. Como el amor, como el amor canta la luna en su ilusión, pasión inmensa que no supo el sol alcanzar, llenando está su voz quebra del cielo, entre tanto silencio. Como el amor entregue olvido, como el amor nacende un grito, como el amor busca en sus peras, para sembrar una flor. Como el amor la hierba buena, como el amor quitan las penas, como el amor boca a poquito, la vida cambia de color. Como el amor, como el amor busca en sus peras.